¿Qué es el Uruguay? El Uruguay viene creciendo, pero tiene que crecer a un ritmo mayor para dar oportunidades a nuestra gente. Eso pasa por animarnos a hacer una serie de reformas a nivel del Estado. El Estado debe acompañar y no debe ser una carga para el crecimiento de la actividad económica. Nosotros tenemos esta visión de un Estado que comercia con todo el mundo y fundamentalmente de un mayor grado de libertad y de competencia que nos permita realmente vender el trabajo de los uruguayos hacia afuera. Esa es la gran oportunidad. Y siento también que en nuestro país, si vamos por el camino y nos animamos a dar estos pasos, por el lado de la innovación y de las oportunidades que está generando este mundo nuevo de la tecnología que yo conozco y donde yo estuve, podemos generar, especialmente para la gente joven, laboral, trabajos de calidad. Hoy los trabajos que los muchachos aspiran y conocen porque están conectados a nivel de lo que es esta realidad del mundo, sabemos que van por las que se generan con la innovación y con la tecnología. Eso es una apuesta muy importante. Es una apuesta muy importante también para la gente del interior porque significa que se puedan quedar en el Uruguay, se puedan quedar en sus ciudades porque hoy no van a conseguir trabajos en grandes fábricas, sino que van a conseguir trabajos que le permita este cambio que está existiendo en el mundo. O lo hacemos acá y se nos quedan acá los muchachos o terminan buscando oportunidades en otros países. Y eso es un tema central de nuestra propuesta. A nivel de seguridad, ¿cómo ves la situación? Yo creo que el narcotráfico es el principal enemigo del Uruguay. El Uruguay corre el riesgo que están corriendo otros países de América Latina. No estamos en ese lugar, pero tenemos que mirar lo que está pasando en otros países y entonces ser muy conscientes que tenemos que atacar este tema con una mirada muy amplia y global. No solamente reforzar la presencia operativa de la policía y táctica en el territorio, que el gobierno lo ha hecho y tenemos que hacer mucho más, pero también incorporar las tecnologías que se necesitan en materia de combate al crimen organizado, que pasa desde incorporar drones hasta incorporar radares aquí en el norte del país para evitar el ingreso de droga ilegal, pero también el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y fundamentalmente avanzar en cuestiones centrales. La droga y el narcotráfico es un negocio. Tenemos que ir a la cuestión central del flujo del dinero mal habido, que tiene que ver con mejorar los mecanismos de lavado de activos, porque lo que tenemos que matarlos es en el negocio, en el negocio que trae esa violencia, en el negocio que no se permita ese negocio que al final abre la boca, pelea por el territorio y nos genera esta situación de inseguridad. Creo que ahí tenemos que fortalecer el contralor financiero, combatir el tráfico en las fronteras, mejorar los sistemas de información, hacer que estas entidades funcionen y además un abordaje desde otra perspectiva también distinta, que es la de la convivencia social. Hay 9.000 reclusos que salen a la libertad a año y el 70% delinquen. Entonces debemos resolver el tema de rehabilitación en las cárceles, debemos resolver el tema de la reinserción y tenemos también que profundizar el avance en temas como la vivienda, porque en la medida en que no resolvamos el tema de los asentamientos, también estamos generando situaciones que puedan favorecer la cuestión de la seguridad. Entonces es muy amplio el abanico de soluciones y de palancas que tenemos que activar, nosotros estamos en eso, tenemos un buen equipo, tenemos a Jorge Barrera que es un abogado penalista que conoce muy bien los temas de la fiscalía, que nos está asesorando y gente capacitada, pero como vemos es un tema que tenemos que mirarlo con una visión muy amplia, incluso el tema de la salud mental de los jóvenes, que sabemos que es un veneno para las familias lo que está ocurriendo con la droga, hay que hacer mucho de educación, mucho de prevención, poner ahí recursos desde el lado de la salud pública, tenemos que atacar este tema en toda su extensión. Para finalizar, ¿cuál va a ser el número de lista de referencia nacional? ¿Usted lo quiere jugar a la quiniela? No lo hemos definido, lo vamos a hacer, es parte de la identidad del sector que vamos a anunciar ahora en algunas semanas.